Con el objetivo de evaluar y dar solución a la problemática que aqueja a la comunidad de la Mosquitia, miembros de dicha comunidad sostuvieron hoy una reunión con el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Queremos comunicarle a nuestro pueblo y a la comunidad mosquita que estamos listos, estamos prestos para poder colaborar, coadyuvar todos esos esfuerzos de desarrollo en la Mosquitia. Y desde luego del interés que tiene nuestro comandante general, el señor presidente de la República, donde hemos recibido órdenes estrictas de poder, en primer lugar, reducir el narcotráfico en esta área. En este primer acercamiento se trataron temas que aquejan al pueblo indígena, como la violación de los derechos humanos, problemas en el área de salud, narcotráfico, educación, entre otros. Porque una de las agendas que hemos planteado es que a la vez de tomar acciones en temas de las actividades ilícitas, también hay que llevar acciones positivas para el pueblo mosquito, porque el tema de educación, el tema de salud, el tema del desarrollo en general del pueblo mosquito tiene que ir compaginado. No podemos hablar solamente de algo, de una sola actividad, sino que hay que plantear con otras acciones también de desarrollo integral de los pueblos indígenas. Por su parte, el general Díaz Zelaya expresó que todos los temas expuestos en esta reunión serán analizados para dar una respuesta eficaz a cada uno de ellos, pero resaltó que lo más importante es que ya se abrió un canal de comunicación. Hemos platicado muy claramente con toda la comunidad, con los representantes de la comunidad misquita, hemos revisado punto por punto en aquellos hechos donde hay personas que han denunciado, que han sido violados sus derechos humanos, hemos revisado detalladamente cada hecho, y nos hemos comprometido, como lo hemos hecho siempre, en revisar todos estos hechos para poder deducir las responsabilidades. Pero lo más importante acá es que hemos establecido un canal de comunicación abierto con los representantes de la comunidad misquita. Uno de los principales problemas que presenta la comunidad misquita en el tema de educación es la falta de acceso al registro nacional de las personas, por lo que existen muchos niños que no cuentan con una partida de nacimiento, lo que dificulta a su vez el acceso a la educación. Desde Notifíes invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, informó Deliarita.